Familia, en este video vamos a hablar sobre las reglas de la pesca en puente que tenemos ahora, el torneo de pesca en puente que tenemos ahora en noviembre 23. Sé que muchos de ustedes no saben de qué estoy hablando, solo les voy a hacer un recuento bien rapidito, rapidito de lo que estamos hablando y después vamos a hablar de todas las reglas. Cada cierto tiempo estoy haciendo torneos de pesca en puente en Los Cayos. Estamos usando el puente de Channel 2 por la razón de que es el único puente que yo conozca, que no esté tan lejos, que tenga espacio suficiente para parquear bastantes carros. Los otros puentes, que pueden ser hasta mejor, no tienen suficiente espacio para parquear tantos carros, por eso usamos el Channel 2, que tiene parqueo a ambos lados y bastante parqueo a ambos lados. Digo esto porque muchas personas dicen, me gusta este, me gusta el otro, ¿por qué no vamos allá? Ese es el motivo por el cual ese es el puente que estamos escogiendo. Ahora, el torneo va a ser en noviembre 23, va a ser un torneo de la pesca en puente. Tenemos muchos, muchos premios, muchísimos y premios bien buenos. Tenemos hasta 14, 15 premios. Digo 14, 15 premios porque hay un muchacho que nos dijo, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y no me ha dado nada, pero no se preocupe, eso no cuenta, ni siquiera vamos a hablar de ese tema, eso no hace falta saber. Que hayan 14 premios, que no son 15, son 14, no importa. Eso no es Big Dio, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos unos premios bien buenos, del cual les voy a dejar un video, que les va a salir por acá arriba un cartelito, si lo quieren ver, lo pueden ver. Es donde están todos los premios, todo está explicado ahí. Tenemos muchas compañías apoyándonos con esto y esto está bien bueno. Después les voy a ir poniendo, según vayamos caminando en el video, les voy a ir poniendo aquí abajo algunos de los premios que tenemos, ¿verdad? Entonces, se los voy a ir escribiendo, se me voy a ir hablando, se van a ir saliendo los cartelitos aquí. Entonces, ya que tenemos eso aparte, que ya sabemos cuándo es la fecha, de qué se trata el torneo, va a ser el 23 de noviembre, que es sábado. Quiero que sepan que solamente tenemos alrededor de 6, 5 o 6 cupos, lo que quedan disponibles solamente. ¿Por qué? Porque tratamos siempre de llegar hasta las 100 personas. A veces me pasa un poquitito más porque siempre faltan muchas, algunas personas no van y a veces llego hasta 110, pero normalmente llegamos hasta las 100 personas. Entonces, tenemos cupos para unas 5 o 6 personas más. Si está interesado, tiene que mandarme un mensaje a este teléfono que les voy a dejar aquí abajo. 786-474-2042. La entrada del torneo es comprando una de las camisetas específicas para el torneo, que va a decir que es el torneo, etcétera, etcétera. Esa camiseta de pesca, cuando usted la tenga puesta en el puente, ya significa que usted es parte del torneo, ¿verdad? Ahora, salen 40 dólares de camisetas. Si está interesado, me tiene que escribir y apurarse con eso porque los primeros que se apunten son los primeros que van a quedar. Ya las otras personas no se van a poder apuntar. Sé que muchas personas que están esperando y esperando y esperando se van a quedar afuera, pero bueno, para próximos. Vamos a seguir haciendo en 4 meses más o menos, seguro hacemos otro más. Pero bueno, vamos a contarles a ustedes cuáles son las reglas para este torneo. Ok, vamos a empezar una vez más con la fecha. Sé que es repetitivo, pero una vez más. 23 de noviembre va a ser la fecha. Horario, 7 de la mañana empieza el torneo. 12 de mediodía termina el torneo. Ni más ni menos. Usted puede llegar a la puente 3 días antes, la noche anterior. No me importa, a nadie le preocupa. Usted puede llegar, decir, este lugar es el que yo quiero, este es mi espacio. No hay problema, puede pescar ahí. Puede sacar 10 animales así grandes. Simplemente no cuentan para el torneo. Quiero pedir que todas las personas que vayan antes, que muchas personas van antes para garantizarle el espacio que más les guste, etcétera, etcétera. Los que pesquen, tenganlos separados. Ojo, aquí nadie va a hacer trampa, porque es lo más lindo que tiene esto, que somos 100 personas en un puente. Vamos a pescar relativamente uno cerca del otro. No codo con codo, para nada. La gente ha dicho, 100 personas, no. Se pesca sin estar codo con codo. Ningún problema, no se preocupen por eso. Les quiero pedir dos cosas referentes a esto que voy a hablar ahora. Uno, cuando usted saque un pescado, el de al lado lo va a ver, siempre alguien va a ver cuando usted sacó ese pescado. Lo otro, yo voy a estar pasando en el puente todo el tiempo en una bicicleta. Les quiero pedir, cuando saque un pescado, que sirva para que sea parte de los que puede coger para el torneo, que vamos a hablar de eso un momentito, me diga, Ricky, cogí uno. Míralo aquí, yo lo voy a grabar. Las personas alrededor de ustedes, lo vieron ustedes sacando el pescado. No va a haber trampa, que eso fue un pescado que trajo de la casa, o que lo sacó un mes pasado, o lo sacó cuando no estaba el torneo. Cuando el torneo empiece, créanme que si tú sacas una cubierta aquí, el puente entero se entera, porque yo voy a veces por una parte del puente y dicen, allá, en la otra puente, en la otra parte, por allá dejo, sacaron un pescado así, un jack, y yo para allá. Y al lado de acá, todo el mundo se enteró, y lo acabaron de sacar allá. Créanme que todo el mundo se entera de esas cosas. Ahora, ah, para un momentico, el perro está lavar. Ahí seguimos, el perro, llegaron la gente de correo, a dejar un paquetito, y estaba el perro ladrando. Pero bueno, todo el mundo va a ver los pescados que cogió todo el mundo. Otra cosa muy importante, que es referente a lo que estábamos hablando, ahora de codo con codo, y es parte con eso. Cada persona puede llevar hasta tres varas. Lo que voy a pedirles a ustedes, esto es una ocasión específica o especial. No pongan una vara aquí, otra allá, y la otra allá. Por favor, no hagan eso, porque es un momento, esto es un torneo. Si van a tener tres varas, yo recomiendo dos varas heavy, una para la tiran ahí, una la tiran para adelante, y otra chiquita para buscar cubretitas y cositas así. Es lo que yo haría. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Pero si van a tener tres cañas, seca una de las otras. No se pueden coger un espacio muy grande, porque el espacio, entre comillas, es limitado. El espacio, pero entre comillas es limitado. Tenemos que tener un poquito de consideración con las personas que están ahí pescando. No se cojan un espacio muy grande. Por favor, no rompan el esquema. Hasta ahora lo estamos pasando súper bien. Pongan sus varitas pegadas una al lado del otro, peguen todo el mundo cortito ahí, para que quepa espacio para todo el mundo. Pero aún así, si yo estoy pescando aquí y una persona se le para al lado, por favor, no se va a molestar a nadie. Esto es un torneo. Ok, recuerden que el espacio es limitado, entre comillas, porque hay espacio suficiente. Nunca se ha pegado. No es que se pesque así, uno con el otro así pegado. Oye, oye, espera. No, nunca. Ha habido bastante espacio para pescar. No como uno quisiera, a lo mejor quisiera, o sea, puente por uno solo, pero no, este no es el caso. Pero se pesca bastante limpio, bastante espacioso. So, como decía, tres varitas por persona. Virando a la parte del horario, como les expliqué, de 7 de la mañana a 12 del día. El torneo termina a las 12 del día. Vamos a tener una mesa, una punta del puente. Yo les voy a explicar después, cuando estén en el puente, que aparte de que tenga dudas, me dicen, ¿de dónde es que para los pescales? Yo les voy a decir dónde es. Es cuando, si vamos de Miami, hacia Los Cayos, cuando pasas el puente, en esa parte del puente, ahí va a estar abajo una matita, vamos a estar con una mesa pesando los pescados. Para llegar a la mesa, tiene que llegar máximo a las 12 y 10 minutos. Máximo 12 y 10 minutos. Usted llega a las 12 y 11 minutos con cuatro jihuahuas, dos barracudas, un león marino, desgraciadamente, no va a poder ser parte del torneo. Ya está descualificado completamente. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean que sea a las 11 y media, ya vayan recogiendo sus cositas, vayan poniendo. A las 12, ya tienen todo recogidito y tienen más 10 minutos de sobra para llegar ahí y traer sus pescados. Si usted, la cosa es llegar al lugar, a la mesa, antes de las 12 y 10. No importa que yo vaya a pesar el pescado a las 12 y 40, no importa, porque estamos pesando otros pescados, pero hasta ahí se llega, tiene que llegar a la mesa antes de las 12 y 10. ¿Verdad? Esa es una de las reglas. ¿Qué pescados pueden pescar? Ok. Pueden pescar, entre comillas, casi todo, pero ¿qué va a aplicar para el torneo? Usted puede pescar ronco y cositas así, se la pueden llevar para su casa, pero ¿qué puede, qué aplica para este torneo? Va a ser casi, casi todo, con algunas excepciones. Por ejemplo, no tiburones, tiburones no son aceptados, ningún tipo de tiburón, ni tampoco mantarrayas. Ninguna de esas dos especies las aceptamos para el torneo. No aceptamos nada que se pueda considerar carnada. Por ejemplo, chopas, sardinas, valejú, es obvio que esas cosas no las van a tener, ni ronquitos tampoco. Los jacks, barracuda, todo tipo de pargo, todo tipo de pescado que podamos coger en ese puente legal para llevarlo, podemos llevarlo. Por ejemplo, un agujón, que es un needlefish, no lo vamos a aceptar. Eso no es un pescado comestible, una cosa que cogemos normalmente, ¿verdad? Ni vamos a coger un balijú, ni vamos a traer un ronquito, eso está ridículo. Entonces, ¿qué vamos a aceptar siempre? Los jacks, toda especie de jack. Puede ser un jack pequeño, si usted tiene cuatro, tres o cuatro pescados y quiere meterlo ahí, lo puede meter. Puede ser un jack de cualquier tamaño, porque el jack no tiene regulación de tamaño. Esa es la otra. Todo pescado que se lleva a pesar tiene que estar bajo las regulaciones de estado de la Florida. Si usted va a llevar un pargo, por ejemplo, un mutuo snapper, un pargo criollo, como decimos nosotros, que tiene el puntito, tiene que tener más de 18 pulgadas. Obviamente, las cubretas tienen que tener más de 10 pulgadas, bla, 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 todas las especies tienen que estar bajo las reglas del FWC de aquí del sur de la Florida, o de la Florida entera. Mucho ojo con eso. No puede entrar un sábado o un robalo que el tamaño no sea correcto. El robalo puede coger. Si cogen un robalo, pueden traer una palometa o quien quieran. No hay problema. Todas esas cosas son aplicables, pero tiene que estar legal. La palometa tiene su tamaño, el robalo tiene su tamaño, etcétera, etcétera. Todo, una vez más, legal. ¿Ok? Solo pueden llevar 5 de esos pescados que pescaron. Si Dios quiere, le fue súper bien y pescaron 10, van a escoger los 5 mejores y los llevan a pesar. ¿Cómo va a escoger el ganador? Por peso. Usted llevó sus 5 pescados, los pesamos con la pesita. Si pesaron 30 libras y los demás pesaron 25, 28, 30, 10, 1 libras, usted ganó. Usted va a ser el primer lugar. ¿Qué va a ser el primer lugar? Va a tener derecho a escoger el premio que quiere, el primer lugar. Le voy a decir, todos estos son los premios que tenemos, escoge el que tú quieras. No te voy a decir, este es el primero, este es el segundo. No, tú escoges qué más te gusta a ti. Porque a lo mejor uno de los premios son 600 dólares de crédito, mío, o hay otro que es un con pesca en los callos, un viaje de pesca con él, a lo mejor le interesa más el viaje de pesca. Usted escoge lo que más le guste. Es su decisión a usted. Y el segundo lugar, va a escoger lo que quedó de esos premios, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el 14 mínimo tenemos premio. Así que, tienen premio para gozar aquí. Un cabero, una cubretita, un mango snapper, está casi garantizado que le va a dar un premio. Bueno, tenemos los piernets, los jamos grandes, eso es sacar los pescados de los puentes de la compañía Balehub que los tenemos aquí. Esos son tremendos jamos que cuestan 220 dólares. Tenemos créditos de la compañía de ventana AJ Palazzo que son los que me han hecho las cortinas aquí que nos dieron, no un crédito, nos dieron dinero. Ese es un crédito que se va a usar la otra vez de nosotros aquí. Tenemos muchos, muchos, muchos premios buenísimos. Créanme que un pescadito que lo cojan, guardenlo y vayan a pesar que muchas personas no van a pesar los pescados y después, ah, pero yo pude haber ganado y pudiste haber ganado una cosa buenísima con una cubretita, con una cubretita de media libra. Ojo con eso, lo que cojas legal, llévalo a pesar. Te lo aconsejo que lo dejes a pesar, no te sientas mal porque viste dos o tres picuas grandes o viste alguna cosa así, ve a pesar. Y en el torneo pasado picaron, que yo vi, unas 14 barracudas, sacó una sola. So, espero que en este se pongan la fila un poquito más y no pierdan tanto. Yo venía, yo venía caminando por el puente, se me acabó una barracuda aquí mismo, me picó la línea, se me fue la barracuda, ¿qué clase de barracuda? Se me fue. Unas 12, 14 yo vi que se escaparon así que me contaron y la gente, sí, sí, la vimos arriba y solamente sacaron una. Pónganse las pilas un poquitico que caerá una barracuda, un pescado que pesa. Bueno, pero bueno, esas son unas de las cositas que les quería contar. ¿Qué más quieren saber? Solamente se pesca arriba del puente. Nadie puede ir abajo del puente, ni al frente de la calle, ni al otro lado, para nada. Todo es arriba del puente. Yo he visto personas que han llegado al torneo con ideas de pescar en el torneo y les ha parecido que mucha gente se pone a pescar por las orillas y esas personas no están en el torneo. En caso que usted pase y de alguien pescando en las orillas con eso, ya ellos saben porque yo me voy a asegurar que lo sepan, y está el video también, pero aparte yo se lo digo, que ya ellos saben que ellos no son del torneo. Pararon en la camiseta, se arrepintieron después por algún motivo o porque quieren sombrita. En las ocasiones que lo he visto ha sido gente que viene con niños chiquititos con coches y cosas así entonces se ponen debajo de las madras y entonces no han ido al puente a pescar mayormente por eso, ¿verdad? Para que el sol no le dé. Entonces escogimos un horario bastante bueno de 7 de la mañana a 12 días. Ustedes saben que las 12 días para adelante es que el sol se pone duro y es insoportable. Por eso el torneo lo terminamos solamente en ese corto tiempo para que el sol no nos castigue. ¿Qué más queremos saber? Recuerden, solamente arriba del puente. Si usted tiene un pescado muy grande y ya lo tiene enganchado y ya lo ganó y quiere ir a la orilla del puente abajo así por la orillita del puente sacarlo que no sería arriba del puente pero abajo para sacar el pescado que ya pescó no hay problema. Eso no hay problema. Ya lo enganchó, lo pescó arriba pero no es que está pescando de abajo y lo enganchó de abajo, no. Ya lo pescó arriba del puente, lo enganchó arriba del puente, caminó con él y si le hizo más fácil sacarlo por abajo eso no tiene problema. Eso lo hacemos todos los pescadores del puente. Estamos pescando en el puente lo que nos hizo más fácil sacarlo por allá. Otra cosa, yo voy a llevar un jamón de estos de sacar pescado pero el puente es muy grande. Si alguien no tiene cuno vamos ayudando a uno o a los otros caballeros. Siempre ha sido así, la gente siempre se ayuda entre ellos ahí que es bien bonito eso me gusta mucho que la gente se ayuda entre ellos mismos aunque muchas personas no tienen un jamón para sacar un pescado grande y el de al lado dice yo tengo uno aquí y todo el mundo se ayuda y eso está bien tocado. La idea de este torneo caballero no es tanto ganar un supervivencio es pasar el momento un rato allá entre pescadores y gente viendo lo que le gusta mira aquí cogí un paco aquí cogí una picúa mira aquí le reventaron la línea lo que sea pasar el momento haciendo algo que nos gusta ese es el motivo principal de estos torneos ojo con eso. Entonces ¿qué más queremos saber? Pueden pescar con como les expliqué anteriormente con tres varas pero cuando he dicho tres varas no significa que tienen que ser varas pueden ser varas pueden ser tres yoyo pueden amarrarse la línea aquí pescar con tres aquí dos, dos, así uno en el cuello no me importa tres líneas solamente pueden ir al agua y quiero por favor no repetir esto mucho vayan al puente solo con estas tres varas las que vayan a usar porque muchas personas llevan cuatro y cinco varas no es que estoy usando estas tres y después voy a usar estas cuatro y el cambio y no decidan bien las varas que van a llevar sus tres varas por personas participando y esa va a ser la vara que usted va a llevar al puente ¿ok? otra cosa muy importante para las personas que van en grupo con amistades con su esposa caballero si tu esposa engancha un pescadito en su varita tiene que sacarlo a su esposa no le puede pasar la vara a usted para que usted saque el pescado automáticamente le pase la vara y alguien me lo dice o alguien se va a enterar todo el mundo ya ese pescado no cuenta ni para ella ni para usted porque eso es no sería justo que dos personas peleen un pescado cuando el que está solo tiene que hacerlo el solo ¿verdad? eso no está justo solo tenemos que ser parejos cada persona tiene que pelear su pescado por supuesto que lo pueden ayudar con un jambo a sacar el pescado mira échalo para acá échalo para allá con el jambo lo subimos no hay problema pero la pelea cada persona tiene que hacerlo ojo otra cosa más si usted va con su esposa ella tiene tres varas si usted le compró una camiseta ella tiene la opción de tener tres varas claro que sí pero ella tiene que usarla claro no que no se pongan bravos ustedes saben que a mucha gente me dicen que soy pesado porque soy bien estricto con estas cosas si yo voy ahí y yo voy a alguien con seis varas somos yo y mi esposa ¿cuáles son las tuyas? estas tías no que las voy a pescar yo todas no eso no funciona así cada vez eso no es así porque eso no es porque que tenga más dinero más gente va a poner más varas no cada persona tiene que sacar su pescado y hacer y sacar tener sus varas ¿verdad? usted puede amarrar problema la pelea de pescado la hora de pelear de pescado lo hace usted ¿ok? mucho ojo con eso no se lo puede no es que va con su esposa va a tener tres varas extra va a tirarla ahí va a tener ventajas sobre los demás que están pescando ¿ok? ojo con eso y ya por último para terminar que creo que ya hemos cubierto todas las cosas importantes que tenemos que saber por último para terminar no importa la técnica que quieran usar me explico pueden pescar con carnada viva pueden pescar con carnada muerta pueden pescar con artificial no hay problema con nada de eso pueden hacer la pesca que ustedes deseen por supuesto ningún tipo de transmayo ni tarraia ni nada de esas cosas pero pesca como tal el tipo de pesca que quieren hacer con artificial no hay problema con esas cosas recomendaciones les voy a decir a ustedes por favor que sean inteligentes esta vez peleen suave los pescados no que no todo el mundo no lo haga pero vi muchos errores con desespero yo entiendo que es un torneo y todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere coger sus piezas buenas pero el desespero mató a muchas personas vi un muchacho enganchar un jack así y cogió aquel carrete y lo cerraba y lo cerraba y le daba y lo cerraba y lo cerraba y lo cerraba y lo cerraba hasta que lo reventó hasta que todo dio más imagina un jack grande así sin cansarlo lo sacaba arriba al agua y el hombre cerraba aquel carrete cerraba aquel carrete como él veía que no le ganaba porque el animal estaba vivo bien fuerte todavía y estaba alando para allá él cerraba más y cerraba más recuerde que no es cerrar y alar para acá eso déjenlo que se canse cuando se cansó lo van a traer los que están pescando con carnada viva si es una carnadita viva grande pónganle un alambrito ¿saben cuántas picuas se perdieron en ese puente? una locura me hubiera gustado ver mucho más pescado más grande en el pasado pero bueno irse por egres se saca lo que se puede ¿verdad? pero siempre tienen que aprender uno de sus errores traten de tener más paciencia mucha gente se enfocaron nada más en lo grande y si hubieran cogido dos o tres cubretitas hubieran cogido un buen premio que yo creo que cubretas entre las 100 personas que habían creo que se sacaron cuatro o tres tres cubretas en todo el puente yo me quedé loco ¿por qué? porque todo el mundo estaba enfocado en otras cosas lleven sabiqui porque a lo mejor les puede ayudar había muchas sardinitas chiquititas que yo con sardinitas chiquititas viva se la engancha por el medio la deja caer con una linecita finitica y esos cubretas 100% cinco cubretitas de la librita cada una son cinco libras extras o casi una libra vayamos a decir son cinco pescaditos que pueden pesar o le pueden agregar si escogieron un jack con cuatro cubretas no es lo mismo que un jack solo piensen en esas cosas enfóquense también en esas cosas pongan chon si ustedes están aquí hay un pilotico abajo no es mero la corriente en el pilotito bajen un choncito y aguantenlo ahí para que las cubretitas vayan para ahí los jacks vengan todo el mundo venga para ahí la carnada venga tienen que ir un poquitico más allá hoy en este torneo para que haga la diferencia me parece a mí verdad pero bueno eso se lo dejo a ustedes de tarea yo cuando estoy en el puente no doy muchos consejos y nada así porque no es justo porque esto es todo el mundo tiene que hacer las cosas a su manera verdad yo no puedo estar diciendo voy al vacío al vacío al vacío al vacío al vacío ya eso no me toca a mí en el torneo porque es un torneo y hay competencia de ahora hasta el torneo pueden preguntarme todo lo que quieran que con mucho gusto les voy a ayudar les puedo mandar los videos los puedo ayudar en todo lo que quiera pero ya en el torneo me limito mucho a la hora de decir qué deben hacer porque cada persona está en competencia verdad es una competencia no estaría bien que yo estaría dando prioridad a una persona arriba de la otra si estuviera explicando qué tienen que hacer si me falta algo si es algo que se me olvidó por favor pongamos en los comentarios pero yo creo que ya sabemos todos sabemos el horario de 7 a 12 pero 7 y 10 máximo para llegar con los pescados puede estar a la hora que quiera solamente arriba del puente cada persona tiene que tener sus tres varas solamente arriba del puente vamos a tenerlo lo más cerca posible para ahorrar espacio cada persona tiene que usar sus varas esto lo quiero repetir bastante porque sé que muchas parejas van si su pareja va con ustedes su pareja tiene que pescar con esas tres varas si no nos lleve tres varas nada más porque va a estar descualificado un momento que va a haber mucha gente mirando y esto es una regla muy importante ojo con eso no es porque otra persona esa otra persona va a simplemente va a tener tres varas más eso está mal solamente es arriba del puente de la pesca nos podemos ayudar nosotros podemos usar el tipo de equipo que quieran para pescar no exactamente tienen esas varas puede ser también con yo-yo y cosas así yo creo que ya hemos recorrido todas las preguntas y las cositas que son bastante sencillas ya hemos estirado este video demasiado yo creo que ya todo está allá familia se les quiere un mundo y se les agradece un montón todos los que se están uniendo a estos torneos recuerden que esto es algo que se hace mucho para la gente de barco pero pocas personas lo están haciendo para lo que somos los que no tienen barco las personas que hacen en la orilla y yo quiero dedicarme a eso quiero hacerle bastantes torneos a ustedes cada tres, cuatro meses pero necesito su apoyo para eso necesito que se suscriban que se apunten hasta ahora siempre se han suscrito todo el mundo siempre se ha apuntado todo el mundo ahora mismo quedan como seis espacios nada más lo cual yo sé que de aquí a 23 se van a apuntar muchas más personas pero ojo con eso solo me quedan seis espacios así que ya lo saben nos vemos familia habla demasiado dale bye os quiero mucho bye bye chau